Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad me gustaría hacer un trabajo para decorar nuestros tomacorrientes de nuestra casa. Los materiales a utilizar son fieltro de colores, los colores que a ustedes les gustaría comprar en la librería. Yo tengo aquí varios colores. También se puede utilizar pana. Esta pana la compré, fue un retazo que tengo ahí. También lleva silicón, silicón frío, que va a servir para pegar nuestros adornos en el tomacorriente. También se va a utilizar tijeras, adorno. Este adorno ustedes lo pueden comprar del color que más les guste. Yo tengo varios colores aquí. Y también un molde de una florecita para decorarlo. También vamos a utilizar papel. Primero tenemos que tomar la muestra del tomacorriente. Tenemos que tomar bien nuestra medida. Lo hacemos con un lapicero. El largo y el ancho del tomacorriente, tanto como las dos teclas de encendido y apagado de la luz. Después le quitamos el masking tape a la hojita de nuestra medida del tomacorriente y procedemos a recortarlo con la tijera. Primero vamos a trazar bien las líneas para que nos salga bien recto. Esto lo hacemos con un lapicero. Seguidamente procedemos a recortar nuestro molde, nuestro molde del tomacorriente, para que nos quede bien exacto nuestro fieltro. Después, para recortar las teclas lo hacemos de esta forma. Siempre ayudándonos de nuestra tijera para que nos salga bien el corte de nuestras teclas del tomacorriente. Para que salga bien la mitad, debemos de dibujarle la mitad al centro de la tecla y después solo se dobla y se recorta. Así sale más exacto el corte. Ya teniendo nuestro corte realizado en nuestro molde, procedemos a marcarlo en nuestro fieltro o tela que tengamos para nuestro tomacorriente. Así continuamos haciendo nuestro recorte de nuestro tomacorriente. Le cortamos la tecla. Antes teníamos que marcarle bien la mitad para poder recortarla bien. De esta forma. procedemos a recortar la siguiente tecla. Ya cuando está recortada, empezamos a pegarle a mano con un hilván el adorno que le vamos a poner a nuestro tomacorriente. En este caso, yo utilicé un adorno color plateado. Ya estando hilvanado toda la orilla, le ponemos la florecita de adorno que lleva en la esquina. Antes tenemos que recortarla con fieltro de otro color. Pasamos la florecita encima del fieltro y la repasamos con un lapicero. Después le recortamos un centro amarillo y se lo pegamos en el centro a la florecita. Todo esto se lo pegamos con silicón frío. Hacemos el centro, lo recortamos para que se vea más bonita. Después nos vamos a la máquina de coser y pegamos todo el adorno a máquina. Ya estando pegado a máquina, el adorno, procedemos y vamos a colocarle el otro adorno que era la florecita. Ese adorno va en la mera esquina de nuestro trabajo para que se mire más bonito. Esta florecita se la pegamos también con silicón frío. Ya estando esto, nos vamos donde está nuestro conector de luz y le echamos silicón frío a toda la orilla para que pegue bien nuestro adorno. Se lo pegamos bien con la mano para que quede bien exacta la medida. Que queden las teclas bien libres para que las podamos encender y apagar a la vez. Estos adornos son muy bonitos y muy duraderos y evitan que se esté manchando o ensuciando nuestro tomacorriente. Y queda un acabado perfecto, muy decorativo para nuestro hogar. Para que tenga bonita vista y sea muy agradable encender y apagar nuestro conector de luz en nuestra habitación o se puede poner en cualquier lugar de la casa donde tengamos todos los tomacorrientes. Ahora vamos a realizar otro tomacorriente, solo que esta vez va a ser color amarillo. Seguimos el mismo procedimiento de recortar con el molde de papel primero sobre el fieltro. En esta oportunidad le vamos a poner un adorno color rosado, que es el color que combina con el color amarillo. Le vamos a hacer unos dobleces o pliegues a nuestro adorno para pegarlo en toda la orilla de nuestro adorno de tomacorriente. Este adorno es estrecho, o sea, se estira, es elástico. Entonces vamos a proceder a hacerle los doblecitos para que se mire como un surcido. Para que le de otra vista más agradable a nuestro segundo tomacorriente, que es ahora un color amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Y es así como queda ya terminado nuestro segundo tomacorriente. Es el mismo procedimiento. y así queda con un retoque muy bonito y original para adornar nuestra casa gracias por su atención, espero que les haya gustado este video que lo hice con mucho cariño y amor y no olviden suscribirse a mi canal